En los otros partidos estuvieron aquí, cuando me di cuenta de que era el Kere Kraman Si Cuando quise cruzar a Kraman ya había terminado machi, esto estaba disparando mierda Dame agua, a ver, eh, que queréis si la audición que tenemos es esa Pero es que estoy pidiendo, que bañemos arriba, tenemos una audición para jugar así Y es que no estamos haciendo otra cosa No pidáis, no pidáis que estamos arriba tío porque si yo subo arriba a mi me van a echar la bronca Pero bueno ya está bien, ya está bien No pongan las líneas tío, meten un poco de presión arriba No me metieron ninguna presión No es corriendo arriba como que nada Hay que venirse abajo coño No corren arriba de qué Esto es como... Hombre es que esto es como en los partidos de baloncesto cuando se meten ahí con el... No coño En los tiempos muertos Sí, sí, en los tiempos muertos me meto aquí Graba a todos Bien, bien chicos, bien En los partidos de baloncesto no se meten en los tiempos muertos ahí entre... Y se enteran de lo que graba todo el... Y se enteran de lo que graba todo el... Coño, veo lesionante, pero nada, estamos a vuestra pueblo No quiero dejar para aquí Dime, buscame la gareta, donde está, me lo dice Deje bajarte con las cuentas para jugar al lado Si vienes a los que me lo digan luego cuando venga ¿Dónde está? ¡No! ¡Ojo! ¡Aquí luego, aquí! ¡Claro! ¡Joder! ¡No me ha bateado, tío! ¡No me ha bateado, tío! ¡No me ha bateado, macho! ¡Joder! ¡No me ha bateado, tío! ¡No me ha metido en los cojones! ¡Ah, Pedro! ¡No, entrenador! ¡No me ha bateado! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero a ver! ¡Ey! ¡El balón que le ha llegado a Pedro! No, no, el balón que le ha llegado a Pedro tenía que haber sido despejado antes El balón que ha llegado a Pedro no tenía que ser Antes se mete el pato ¿Por qué ha habido ganas? ¿Por qué ha habido ganas? Hay que pegar el patado No ha hecho la bronca a Pedro porque Pedro Los que se pegan han llegado a ver Que la limpa es de todo el equipo, ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que los que ha hecho Pedro antes Todo, todo, todo Lo único que se le piden es los equipos Estos está vacíos No sirve, no sirve No sirve nada, pero eh Impre hay de arriba Ya se se panen, ya no mola Ya tengo que contar La flexibilidad coño Por otro lado, estamos a la flexibilidad Estamos haciendo bien 2-0 Hay que tener intensidad No se pide... Luego lo pidió estar la repartencia Gracias.